Me encuentro en Davenport el día de hoy trayéndoles la mejor información que está comenzando este año 2023. Estamos hoy a 16 de enero y tenemos uno de nuestros builders con el que más trabajamos. Un builder que está pagando todos los gastos de cierre y adicionalmente tiene la ventaja de que le está dando a usted un interés preferencial por debajo del 5%. Para clientes que tienen buen crédito, un interés que podría estar alrededor de los 4.75%. Yo quiero mostrarles un ejemplo de una de las casas que estamos ofreciendo el día de hoy que se encuentra en Davenport, en la mejor ubicación de Davenport. Es una casa de tres habitaciones y de dos baños que comienza en un precio aproximado de $335,000. Vamos a caminarlas en este momento para que ustedes la puedan ver conmigo. Vamos a ir ingresando a esta casa de tres habitaciones y dos baños. Esta es una casa modelo que se encuentra en Davenport, cuyo precio comienza actualmente en los $335,000. Tres habitaciones y dos baños en un open concept. Al ingresar nos conseguimos el área de Londres, lavadora y secadora. Seguimos e inmediatamente conseguimos a la cocina, una cocina súper amplia. Podemos ver acá todos los electrodomésticos y los gabinetes de la cocina. Estamos haciendo este video de recorrido en el área de Davenport. Como que si usted estuviese aquí conmigo, recordándoles que esta casa de tres habitaciones y dos baños en el área de Davenport, comienza con un precio aproximado de $335,000. Y lo mejor de todo es que estas casas, el Builder, ahorita comenzando este año, un hermoso año lleno de bendiciones, 2023, está ofreciendo pagar todos los gastos de cierre. Uno tiene que preocuparse por gastos de cierre. Y lo mejor, algo adicional bien importante, es que el interés se lo bloquean, se lo van a tener asegurado por hasta 120 días por debajo de 5%. Para personas que tienen buen crédito, podríamos estar hablando de un interés de 4.75%. El interés está cambiando, cada día está mejorando. Estamos comenzando un año con muy buen interés, así que aproveche. Es el momento de comprar su casa. Actualmente es un interés muy bueno y usted no debería desaprovechar esta gran oportunidad. Vamos a seguir caminando a la casa. Ya salimos de la habitación máster, recordándoles que es una casa de 3 habitaciones y de 2 baños en el área de Davenport. Una de las mejores ubicaciones aquí en el área de Davenport. Aquí otra de las habitaciones. Una casa como la que están viendo podría tener un precio aproximado de $335,000. Y dos cosas muy importantes para recordar. Todo el gasto de cierre va cubierto por el Builder y le van a bloquear el interés por debajo del 5%, alrededor de 4.75% para las personas que tienen buen credit score. Estamos comenzando año 16 de enero del 2023, primer mes del año y el primer mes en el que usted va a dar su paso para comprar su casa, porque usted sí puede hacer realidad el sueño americano. Yo, como siempre, me encuentro aquí en la Florida Central, hoy en Davenport, mostrándoles una casa de 3 habitaciones y de 2 baños que está disponible, cuyo precio comienza alrededor de los $335,000. El Builder le va a pagar todos los gastos de cierre. Todos los gastos de cierre van a estar incluidos. Y lo mejor de todo es que el interés se lo van a bloquear hasta 120 días. Y para las personas que tienen buen crédito, podríamos estar hablando de un interés de 4.75%. Así que no pierda esta oportunidad. El 28 de enero ya viene nuestro seminario de compradores de casa, donde vamos a dar la mejor información. La información que usted necesita para hacer realidad el sueño americano. Si se quiere registrar y tomar esa clase gratuita, simplemente nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a nuestro teléfono vía WhatsApp al 321-977-2024. Los esperamos y que Dios me los bendiga, ya que estamos para servirles.